Queridos televidentes de este magazine para todos ustedes el mejor de los saludos hoy estamos desde el comité de cafeteros acá en Zapatoca para presentarles al nuevo extensionista Jeffrey Ovalle Castro, al cual le damos una cordial bienvenida a nuestro municipio de Zapatoca Ingeniero, nos alegra que haya sido nombrado para esta jurisdicción Muchísimas gracias, la idea si es compartir con todos los amigos cafeteros de Zapatoca hacerles acompañamiento, procurar cada caficultura cada día mejor en pro de una caficultura con productividad enfocándole, dando asesorías técnicas, asesorías agronómicas en el cultivo y esperando visitarlos en el transcurso de este año estoy muy feliz de pertenecer ahora a este nuevo distrito aquí en el municipio, en el bello municipio de Zapatoca y muy pronto pues estarlos visitando en cada una de las fincas de ustedes, amigos cafeteros la idea es seguir con las reuniones, con los grupos de amistad apoyándolos con los programas que tiene el comité y sobre todo motivando para que esa caficultura esté cada día más joven, más productiva ustedes saben que es en pro de ustedes, en pro de mejorar su calidad de vida y de cada día que la familia cafetera se crezca, se fortalezca y el gremio caficultor pues de esa manera crecer, ir creciendo, involucrándoles a cada uno de ustedes ese pensamiento, esa teoría, esa moral, esas ganas de seguir trabajando con el café bien Jeffrey, luego de que varios años nos estuviera acompañando en el puesto que usted llega a ocupar el ingeniero Julio César Díaz Salamanca pues llega entonces usted a empaparse de un proceso que él también traía y es una manera de usted también con sus conocimientos aplicarlos a esto que se venía llevando a cabo bien, entonces pues Jeffrey, ¿de dónde viene? Hijo de qué tierra Yo soy de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, aquí vecino de ustedes a cuatro horas de Zapatoca pero ya realmente pues llevo trabajando con el comité de dos años he pasado por los municipios de contratación, el Guacamayo que están ubicados a la parte sur del departamento y he trabajado también en los municipios de Charalá y Cincelada haciendo pues acompañamiento, trabajando con el comité Perfecto, su última experiencia entonces usted viene recién llegadito, tengo entendido que de Charalá esa fue su última experiencia a nivel de lo que es motivar la caficultura y orientarlos Charalá es tierra cafetera, tierra muy productiva, o sea que usted viene como dicen por ahí entrenadito en el cuento Sí señor, efectivamente Charalá es una tierra muy productiva, muy buena, ya hay una caficultura pues muy excelente aquí en Zapatoca lo poco que llevo conociendo, realmente llevo como 4 o 5 días y he salido muy poco a campo he conocido pues que la gente también está muy involucrada, muy metida como uno dice en el cuento que es cafetera de corazón y que quieren seguir trabajando en ese, digamos en pro de esa caficultura que en tanto necesitamos pues en Colombia Bien, nosotros hemos, pues el canal ha sido testigo del proceso que lleva a cabo el comité de cafeteros y se observa como pues gracias a la motivación que se viene realizando las personas también pues para nadie es un secreto que la economía muchas veces es difícil, es complicada pero hay personas que han visto en el café una solución para mejorar sus recursos económicos y han entrado a formar parte también de este proceso y eso quiere decir que pues Zapatoca se ha caracterizado también porque ha ido aumentando su nivel de producción cafetera debido pues a situaciones como estas el mismo querer salir adelante y pues para ello se cuentan con personas como ustedes que vienen a orientar, ayudar y a seguir con este proceso Sí, realmente para nadie es ajeno digamos la situación del país que por el momento está pasando por una, pues por una época algo complicada en cuestiones económicas pero de todas maneras digamos el gremio, el gremio de la Federación de Cafeteros ha sido un gremio fuerte que ha estado en pro digamos del cafetero ayudándolos con programas que se van desarrollando año tras año, año tras año con incentivos, con digamos con pequeñas cosas para mejorar digamos la caficultura de cada una de las zonas pescólicas en Colombia hay café Pues agradecer su compañía durante estos minutos y pues ya terminando reiterar esta parte donde pues el comité siempre ha estado pendiente de los niños, de las mujeres, del caficultor en sí, en sí de toda la familia para ellos entonces continúan estos procesos Sí, exactamente, se está realizando digamos reuniones con mujeres cafeteras, con jóvenes cafeteros y actualmente en el municipio de Zapatoca se tiene un muy buen grupo de jóvenes y de mujeres cafeteras y se está trabajando además con una posprimaria que en este caso es el colegio El Puente Entonces la idea es seguir trabajando con ellos muy fuerte motivando a esas mujeres para que haya pues una equidad de género con esos jóvenes para que haya el relevo generacional que tanto se necesita en el campo que esos jóvenes tomen el liderazgo de trabajar en sus fincas, de seguir sembrando café y pues importante con esos niños seguir motivándolos desde una edad temprana para que ellos vean en el café una alternativa de vida, una alternativa para seguir sosteniendo sus vidas y mejorando su calidad de vida Perfecto, sí señor, bueno Jeffrey pues de parte nuestra darle la cordial bienvenida el canal como siempre está presto y atento a poder difundir toda esa información que favorece a las familias cafeteras y campesinas de nuestro municipio de Zapatoca así que darle la bienvenida y pues contarle que está a disposición esta fuente de comunicación para acercarse a las personas que se benefician a raíz del café Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de hoy en día presentarme a cada uno de esos cafeteros y cafeteras que nos ven a través de este programa, pues de este noticiero y pues nada, esperando y con muchas ganas de ir a visitarlos muy pronto en cada una de las fincas para motivarlos pues con todo el tema y con todo el desarrollo, el cultivo del café y la parte gremial de la Federación de Cafeteros